Flipando, tío. ¿Qué coño es eso? Mira, Raúl, que te lo estoy lavando yo, ¿eh? Mira. Flipa. ¿Eso qué es? ¡Loco! Y se mueve. Madre mía. Mira, 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 por ahí viene uno. Viene otro. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Avistamiento ovni aquí en Lima, hoy 20 de abril del 2020. Extrañas luces en formación de círculo. Estamos aquí en la zona de Independencia, Lima Norte. ¡Viva la RV! ¡Viva la RV! ¡Viva la RV! ¡ note harina! ¡Gracias!